Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aún te notarías esuyo! Así es, guau, que no lo estás a la vista, cúrri. Así es. A ver, vamos a la mano, que se va a animar, arreglar, arreglar. En, pa, en, pa. Vamos a la venta de tristeza, chico, chico, de la bachua, chico, chico. Vamos a ruir. Vamos a círculo de Shai, me atreve a menos. La manita arriba, la manita arriba, arriba. En, pa. Si es el amor que nos hace subir, así es el amor que nos hace subir. Pero si es el amor que es puente vivir, pero si es el amor que es puente vivir. A ver, ¿dónde están, mis queridos amigos? A ver, ¿quién trae la verdad encima? A ver, ¿quién trae la verdad encima? A ver, a ver, ¿quién trae la verdad encima? Así te lo dice. Rui, guau, que es como siempre. Ok, así es el amor, siempre, para siempre. ¿Qué lo dice? Vamos al ritmo. Vamos al ritmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!